Daniel Scioli dejó al borde del colapso a los K, que la libertad de los socios de los clubes avanza. Me río, me sonrío porque digo, está más libertario que Karina, Daniel Scioli, ¿no? Varios temas que empiezan a concretarse y que estaban en la vieja ley bases, que luego fueron retirados. ¿Se podrá constituir una sociedad anónima en los clubes de fútbol? Se ha oficializado esto, Cecilia, ¿no? Así es, Luis. Finalmente el gobierno habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas y que ingrese la posibilidad de capitales privados en el fútbol. Acaemi nos va a explicar más, pero si quieren vemos antes el tuit del secretario de Deportes, Daniel Scioli, que se expresó sobre el tema y dice La libertad de los socios de los clubes avanza. Scioli es el primero que lo hace públicamente. En un rato nada más va a haber una conferencia de prensa del ministro de Justicia, Mariano Cuñol y Barón, en Casa Rosada. ¿Dónde va a estar hablando de probablemente esta y otras de las modificaciones que implica la ley de bases para la Inspección General de Justicia? Me río, me sonrío porque digo, está más libertario que Karina, Daniel Scioli, ¿no? Yo se lo decía los otros días cuando le hicimos la entrevista, le digo, estás más libertario que Karina. Me dijo, no, yo estoy apostando por el país y demás. Y esto que es una polémica, porque digo, era un proyecto, un viejo proyecto de Mauricio Macri que quedó, que naufragó. Y que ahora, ¿cómo sería esto? Bueno, implicaría un lío gigantesco de base. Primero, no sé si el proyecto sigue respetándose, que es optativo, yo creo que es optativo. Sí. Pero tiene que ver con lo siguiente, todos los estatutos de los clubes tienen dentro justamente de ese estatuto ser sociedades sin fines, sociedades civiles sin fines de lucro. La AFA, dentro de su reglamento interno, vos para poder participar de un campeonato organizado por la AFA, dice que obligatoriamente el club tiene que ser una sociedad civil sin fines de lucro. ¿Qué va a ocurrir? En principio, si un club se transforma de alguna manera en una sociedad anónima, ese club va a ser apartado de todo campeonato. Esa es la decisión de Tapia, con Tapia a la cabeza, que va a tomar el presidente de la AFA y que va a tomar la AFA como institución mandamás que rige en todos los campeonatos. Va a traer muchísima polémica con las sociedades anónimas que aquí en Sudamérica se han empezado a aplicar en Brasil, ni hablar, por eso tienen tanto poder económico de algunos clubes, en Chile y en Uruguay. Primero tiene que haber una votación de mayoría de 50% más uno, que creo que ese es el proyecto que quiere traer acá para aplicar en Argentina Juan Sebastián Berón, quien es el presidente de Estudiantes. Una sociedad anónima con ese proyecto de Bundesliga que se utiliza de hace muchos años, de hace 30 años. Que llegado el caso, se va a la enmienda 50 más uno, es la votación para una decisión fuerte que pueda llegar a tomar esa sociedad anónima con respecto, incluso con respecto al gasto por construir un nuevo estadio, si se quiere. Sioli está más liberal que nunca, después de dejar atrás todo el desastre kirchnerista, apoyar al gobierno, ayudar a mantener una relación como casillera en Brasil. Ahora Sioli, el cual recibió todo tipo de palabras de su mismo partido político, hizo un tuit en el cual demostró completamente de qué lado está. Se podría decir que ahora Sioli la ve con una publicación en X que dice La libertad de los socios de los clubes avanza, termina de poner el último clavo al ataúd de los kirchneristas rancios que no paran de llorar por cualquier medida de mi ley y demuestra lo que es la madurez mental de apoyar a un gobierno, sea del color político que sea, todo por el bien del país. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.